Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 tiene un besito, un naki, una flota como Nagasaki, prende los motos de Kawasaki, huele a ti con ta Jenny, ya claro lo viene, aquí no le pague, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el Jenny no trabaje, es que yo me sé lo que ya cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Oh my god Dale pinta palo Deja que el helicóptero se sienta Deja que el helicóptero se sienta Deja que el helicóptero se sienta